Buenas tardes, bienvenidos a Mejorando la Web, Mejorando SEO. Estas son las preguntas y respuestas de la gente que vio nuestra conferencia de posicionamiento en buscadores que la hicimos desde México en Software Guru. Son preguntas enviadas con el hashtag Mejorando SEO a Twitter. ¿Tienes alguna pregunta para arrancar, Cristian? La idea, hoy estuvimos hablando un poco de SEO y queríamos introducirnos al tema, pero estoy seguro de que mucha gente va a tener preguntas así, quisquiosas y bastante detalladas. Así que, nada, veamos. Tenemos una pregunta aquí de Ariel, de Smile Sharks. Él nos dice si existe una lista oficial de las acciones o paralizaciones de Google para SEO. O sea, como si hay algo transparente de Google para decir qué está penalizando a nivel sitios o a nivel de reglas. No hay. Si hay unas reglas, o sea, si ustedes, por ejemplo, duplican contenido, se copian el contenido de un lado y lo pegan igualito, Google no los va a ranquear. Eso es como una regla. Si ustedes crean muchísimos sitios con el mismo contenido, pero con diferentes URLs, Google también los puede penalizar. Si ustedes compran enlaces, Google los puede penalizar. Pero son como las obvias. Más allá de eso, la gran mayoría de las reglas se han obtenido al tanteo. Y al tanteo, nosotros sabemos cosas como que no es tan buena idea comprar enlaces, que tener excesiva cantidad de enlaces externos afecta el posicionamiento interno, etc. Llenar de publicidad un sitio también da muchos problemas. Exacto. Ahora llenar de publicidad un sitio también afecta y la forma en la que está hecho el diseño. Si el diseño no tiene contenido útil, Google los va a atacar. Sí. Pero no hay nada oficial. Acá tengo otra pregunta bastante buena de Pablo Burmester. ¿Qué opinas si nos vamos turnando? Ah, ok. Haz tú esta pregunta y luego yo agorro una. ¿Listo? Dale. Pablo Burmester acá lanza una pregunta y dice, ¿cuánto puede ser el tiempo mínimo en una web bien hecha para que aparezca en la primera posición? Piensen que todo esto depende más de la competencia, más de si está bien hecha o no. O sea, no vas a ganar la primera posición de términos súper populares. O si tu industria es muy competitiva y hay demasiada gente que ya hizo buen SEO o que tiene mucha trayectoria, bajarlos del primer lugar es muy difícil. El SEO es una competencia. Depende de tu nicho. Si tienes posibilidades de llegar a los primeros lugares, ¿cuánto tiempo sí te va a tardar Google en indexar? Hay trucos. Por ejemplo, usar Google Webmasters y meter tu sitemap para que se apresuren a indexarte. Y algo importante, si tú entras a Google Webmasters y ahorita le mandas 100,000 URLs, Google va a decir, pero ¿qué carajo? Si a ti no te conozco, ¿de dónde vienes? Crear SEO es no solo estar ahí, es conseguir enlaces y que la misma comunidad de enlaces te posicione. Bien. La siguiente pregunta es de arroba güero zen. Güero zen. Ah, güero zen. Obvio. Arroba güero zen. Manda esta pregunta. ¿Cuáles son los pasos para hacer que mi sitio web aparezca bien posicionado en Google? Es la pregunta más básica del SEO, por eso la quería resaltar. Es muy simple. La forma en la que un sitio web te puede enlazar sigue siendo la misma de toda la vida. Consigue que otros sitios te enlacen a ti y no hagas spam. Entonces, ¿cómo hago? Si tú no sabes cómo conseguir enlaces a tu sitio sin hacer spam, estás en el negocio equivocado. Sin duda. La forma correcta en la cual uno puede posicionar un sitio web sigue siendo, sin duda, sin duda de nuevo, conseguir que otros sitios lo enlacen a uno. No hay un lugar donde registrarse, no hay un lugar donde uno se dé de alta, no hay una empresa que lo posicione a uno mejor. Es tan simple como siempre lo ha sido toda la vida. Publiquen un sitio web y luego de publicar el sitio web, hagan que otros sitios los enlacen a ustedes. Y se acabó. Es así de fácil. El resto ya es cosas técnicas. Mejores títulos, mejores URL's. Pero entre más enlaces de otros sitios, de sitios diferentes, no es que un sitio les ponga 5.000 enlaces, sino que 5.000 sitios les haga un enlace a ustedes, entre más enlaces así hayan hacia ustedes, mejor posicionamiento van a tener. Acá tenemos una pregunta desde España, del Tucam, que siempre se desvela para ver mejor. Un saludo para el Tucam, él es un héroe, bueno, se desvela entre comillas, él está en Canarias. Ah, bueno, sí. ¡No cuenta! No, pero sí, él es un héroe español. Juan nos pregunta, ¿qué papel juegan los enlaces de calidad frente a estos nuevos cambios? Los enlaces de calidad que te enlacen grandes sitios importantes, sitios educativos, estar enlazado en Wikipedia y en todos estos sitios de gran poder, el New York Times y todos estos grandes medios, siempre van a tener peso. Además, piensa de que como ha evolucionado con todo el tema social hoy en día, es de que si los medios llegaron a enlazarte puntualmente desde sus sitios, posiblemente desde su parte social también lo van a hacer. Posiblemente van a hablar de ti, las grandes cuentas de Twitter. Yo creo que influiría un retweet tuyo a un retweet de, yo qué sé, Lady Gaga. Sorry, tenía que compararte. Ok. Está bien. Otra pregunta, Freddy. Listo, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace David underscore B.A. David underscore B.A. David pregunta, URL saboteadas de palabras clave, ¿qué tanto afectan? Vi una agencia que usaba slash camisas rojas, slash camisa calle grande, slash comprar camisas. Afectan. Entre más corta sea la URL, mejor posicionamiento ustedes van a tener. Si ustedes tienen una URL corta que tenga solo las palabras clave que necesitan, van a poder posicionar mejor esas palabras. A mayor cantidad de palabras ustedes tengan en una URL, más se diluye la relevancia de esas palabras en la URL. Lo mismo para los títulos y lo mismo para los contenidos. Si ustedes crean un contenido en el que toda parte diga, poni, 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 del México. Poni, 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 poni. No van a posicionar poni. Crean en mí. Acá hay otra pregunta con respecto a Google+. Velido en línea, Carlos Bellido nos pregunta si es relevante estar en Google+, para obtener posicionamiento. Muchas personas nos han hecho esta pregunta. La realidad es que hay que usar Google+, para que mucho de tu contenido se posicione dentro de tu comunidad. Ahora, yo creo que Google está entendiendo también que no están usando su comunidad como la principal fuente. No hay nada oficial de que estén utilizando otras redes sociales, pero sí han habido experimentos que demuestran de que tener muchos enlaces desde Twitter o likes desde Facebook sí tiene influencia. Entonces, de alguna forma están indexando eso, porque al final del día tienen que reflejar la realidad. Y si la red social está fuera de sus dominios, les va a costar, pero igual lo van a hacer. Me está corrigiendo acá el Tucán. Él no está en Canarias, él está en Málaga. Y en Málaga en este momento son las 12 y 22 de la noche. Cristian, démosle dos aplausos al Tucán. En tu campo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Hay posibilidades. Esta está buena. De pregunta de hemofilia. Una cuenta de Twitter hermosa. ¿Qué es hemofilia? Hemofilia es el temor a la sangre. No, eso es hemofobia. Hemofilia es la afición a la sangre. Bueno, puede ser un Dexter Morgan. Sí, como Dexter Morgan. Muy bien. Hemofilia pregunta. ¿Hay posibilidades de superar las páginas que pagan para que Google los coloque de primeras de una forma sin pagar? La verdad es que no. O sea, si yo me compro... Si quieres, no puedes superar a la caja amarilla porque la gente pagó. Si quieres superar, paga más. O consigue que Larry Page te meta entre su lista blanca. Sí, la verdad es que si ustedes pagan lo suficiente, ustedes salen de primeras en los resultados destacados en amarillo. Pero ustedes pueden hacer resultados orgánicos y salir de primeras en los resultados blancos. Y eso no hay ningún problema. Ahora, si es una realidad. Si ustedes buscan vuelos baratos, que es como el ejemplo más común que tiene el SEO en español, ustedes no hay forma de que lleguen de primeras porque los primeros seis resultados son amarillos. Los primeros seis resultados son resultados pagos. Ahora, un cierto tipo de usuarios, que siempre son los usuarios que tienen intención de compra, que es muy importante en Internet, es diferente estar en Internet cuando uno está en modo de estoy aburrido, como en Facebook, que cuando uno está en modo de intención de compra, como en Amazon o Google. La gente que tiene intención de compra, real intención de compra, tiende a evadir los enlaces patrocinados y a buscar resultados orgánicos. Así que quizás tiene mucho sentido. Sigue valiendo la pena mucho hacer SEO normal, aun cuando le inviertes plata a Google AdWords. ¿Alguna otra pregunta? Oye, con lo de vuelos baratos me dejaste pensando en algo. Por cierto, si buscan vuelos baratos, no confíen en los primeros resultados. Ellos les van a pasar el costo de estar ahí a ustedes en el boleto. Es verdad. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Quieren vuelos baratos, confíen en el que está en la posición 50, que está tratando y todavía no puede. El que está en la primera posición, te cobra a ti el estar ahí. Acá hay otra pregunta muy buena de Fabián Geldres, F. Geldres. Nos dice si los resultados afectan a si tu servidor es una porquería. Obviamente. Si tu servidor es una porquería, si tu servidor es malo, si tu servidor es lento, no vas a ser correctamente indexado. Hoy en día es importante que consigas un buen proveedor. Y por cierto, aprovecho a hablar de nuestro proveedor, Freddy, arroba infranetworking en Twitter. Amamos a infranetworking. Infranetworking hace que mis mañanas sean más hermosas y que mis días florezcan como un amanecer de arco iris. Viva infranetworking. Infranetworking es nuestro servidor de hosting dedicado a profesional en Uruguay. Ellos dan hosting en todos los niveles. Ustedes necesitan hosting barato, infranetworking. Necesitan hosting caro, infranetworking. Necesitan un amigo que les enseñe Linux desde cero, cómprense un hosting de infranetworking y ellos les van a ayudar. Infranetworking es genial y están en todo el planeta, no importa el país en el que estén. Importante y algo que queremos destacar. Nosotros tenemos una alianza hasta cierto punto con infranetworking. Ellos son sponsor, pero también confiamos en ellos. Conseguir una empresa de la que puedas hablar bien, que puedas recomendar y que además te dé un buen servicio, ha sido muy difícil para nosotros. Precisamente por eso es que somos tan contentos, estamos tan contentos de poder mencionar que encontramos a alguien que nos resuelve la vida, ¿no? Por cierto, un saludo a Camilo Adobi. Camilo Adobi me está diciendo que la hemofilia es una enfermedad de la deficiencia de factor de coagulación en la sangre. Muchas gracias a Camilo Adobi por su aclaración. Ahora sí, Cristian, ¿tienes alguna pregunta por tu lado? Sí. Adelante. Acá nos dicen que, ¿cómo sin responsive design, sin URLs amigables, diseñadas con tablas y sin redes sociales, ¿cómo es posible que hay páginas que se posicionan? ¿Dónde queda el SEO? Bueno, hay excepciones, porque estoy seguro que si el New York Times lo hubieran hecho, si estuviera mal hecho, estaría siendo el primer lugar cuando uno busca noticias. Es que yo creo que depende de la definición de mal hecho. Quizás ustedes lo vean como si estuviera mal hecho, pero realmente no lo está. Realmente está muy bien optimizado. Depende de la definición de mal hecho, ¿no crees? Sí, piensen en que las tablas, lo que pasa es que no se deben de utilizar, pero sí, aparecen algunos resultados. Ellos no tienen ese segmento ganado, tienen otros. Tienen los links entrantes, tienen la comunidad detrás. Se ganaron ese primer lugar. Es una competencia y estoy seguro de que si ellos incluso vienen y hacen todo con HTML5, Symantec Design, etcétera, ya ahí sí no los bajó nadie. Hay otro par de preguntas por acá, Freddy. ¿Seguimos? Sí, mira, tengo una pregunta por acá. De nuevo, me gustan las preguntas básicas porque mucha gente las tiene y a algunos les avergüenza hacerlas. Mari Carmen Gutiérrez, arroba maniusita, nos pregunta. Sebander, ah, pues para Sebander. Entonces la respondes tú. Chicos, ¿qué onda con los keywords? ¿Aún son importantes en el SEO? También otra persona nos pregunta sobre la descripción en los meta, en todos estos. Sí, meta keywords y meta descriptions. Meta keywords y meta descriptions. Honestamente, como parecía tan fácil hacer SEO ahí y todos pusimos palabras clave, incluso que no tenían relevancia con nuestro sitio, esto casi que lo ignoran. Es importante, es una buena práctica poner una descripción correcta a tu sitio, es una buena práctica poner keywords, pero honestamente cuando estás frente al tag keywords, la cantidad de cerebro que tienes que dedicar a poner keywords interesantes, mejor utilízala en otras cosas. El meta keywords no tiene sentido, jamás, nunca un buscador lo ha usado. El meta description tiene algo de sentido porque modifica, cuando ustedes hacen una búsqueda, si ustedes colocan meta description el texto que sale debajo de la búsqueda es modificado. Entonces ustedes lo pueden impulsar ahí que la gente haga más click. Piensenlo más para posicionamiento humano que para posicionamiento en buscadores. Si ustedes tienen una descripción mucho más correcta en la descripción de abajo, es mucho más sensato eso, colocarlo ahí, pero el resto no. ¿Tienes alguna pregunta por tu lado, Cristian? No, pero... Yo tengo una. Ok. El Tucán manda esta pregunta. Si comprar excesivos enlaces de mala calidad penaliza, ¿podría yo mismo penalizar sitios comprándoles enlaces? Ese es un experimento interesante. La verdad es que sí. Uno puede crear toda una serie de cosas para hacer que un sitio sea penalizado. Es bastante, bastante divertido. Hay muchas cosas... Ahora, hay que ser cabrón en la vida. Yo he visto casos en Rusia. En Rusia hay anillos de hackers y de gente dedicada exclusivamente a joder a otras empresas y extorsionarlas. Y una de las técnicas que tienen son cosas como estas. Empujar a que Google los penalice de manera externa. No es tan fácil. O sea, primero hay que comprar los enlaces y luego hay que denunciarlos. Hay un sitio de Google de denuncia anónima. Google revisa cada caso case by case. Y si aplica, entonces los penaliza. Y si no, pues no. O sea, no es tan, tan, tan fácil. Pero igual, es una realidad, efectivamente. Simplemente, ustedes pueden hacer que otro sitio sea penalizado si ustedes lo odian. Ahora, con el nivel de esfuerzo que se necesita para hacerlo, ¿por qué no hacen algo mejor que la gente con la que quieren atacar? No hay que ser como los cangrejos que se están jalando en una cubeta. Y algo interesante, el tucán también nos trae algo que estoy seguro de que mucha gente que está aprendiendo hoy de SEO no saben. Existe el White Hat SEO, que es utilizar buenas prácticas y tratar de sacar lo mejor de sí para hacer SEO. Y está el Black Hat SEO, que es mucho de esto. Tratar de tener ciertas artimañas para tratar de obtener esos resultados o para joder al vecino. Es una competencia y obviamente que se vale. Pero yo creo que Google es bastante inteligente y tendrías que ser demasiado cabrón para lograr realmente penalizar al sitio del vecino. Por si acaso, voy a intentarlo con Cristalab las próximas semanas. Bien. Cristian, algunos de nuevo. Ahora sí, te toca. Por tu lado, ¿algo más? Magia Digital nos pregunta si podemos hablar sobre los nuevos snippets enriquecidos para los resultados en Google. Realmente no sabemos hasta qué extensión van a llegar. Ahorita ha habido mucho problema por todo lo que están haciendo con los shopping carts. Que Google está promoviendo mucho la venta de productos directamente. Pero creo que hay un mundo por completo acá. Creo que vamos a empezar a ver snippets no solo de información, sino de acciones directas. Google cada vez está experimentando dónde puede incrementar sus márgenes. Es una empresa millonaria que trabuta en la bolsa y necesita cubrir sus costos. Así que vamos a ver más snippets. Creo que una forma de llegar a ellos es que tú puedas llegar a ser proveedor de este contenido por APIs y demás. Pero a nivel SEO es una batalla perdida, creo yo. Los snippets no creo que te ayuden. No creo que te hagan mejor. Los snippets le ayudan a Google. Y eso es lo que a mí me jodó un montón. Puede que te hagan resaltar un poquito más en los search engine result pages, en los resultados. Pero me parece que lo que estás realmente haciendo es ayudándole a Google, Cristian. Le estás dando más datos a Google y Google ya ha demostrado que muchas veces agarran el contenido de otros sitios web y lo muestran para ellos mismos. A mí no estoy tan de acuerdo con el cuento. ¿Dicen por acá que se fue el audio? No, el audio sigue funcionando perfecto. Es esa pobre persona que no tiene audio. Hay otra pregunta acá de las básicas a nivel de SEO. Dale. La hace Chuslobarquitos. Te lo juro. Los barquitos. Chuslosbarquitos. Chuslosbarquitos, ok. Es buena táctica utilizar Google AdWords para SEO. ¿Sí? Y también nos sigue desde España. AdWords y SEO son dos mundos apartes. AdWords es poner plata y estar en el primer lugar. E incluso los redes sociales están haciendo lo mismo. Así como Google tiene AdWords para poner anuncios hasta arriba y que simplemente tenga la primera posición. Twitter tiene los promoted tweets y ahora Facebook tiene los promoted status. Al final del día, si tiene la platita, ponla y agarra la primera posición. Y hay gente que se dedica a eso. Yo conozco muchos profesionales de AdWords que simplemente se dedican a gastar esto. AdWords. Listo. Nos quedan unos 10 minutos antes de que nos echen. Miren, miren. Nos acaban de mandar una... Cuidado con el micrófono, Cristian. Nos acaban de pasar una... Un taxito que dice... Esperen, Cristian eventualmente lo va a agarrar. Eventualmente. No, el hombre se cae y se muere. Tratando de agarrar. Aquí está. 15 minutos. Mira. Gracias. Ya vamos a cerrar. Entonces, yo tengo un par de preguntas por acá. Pregunta arroba TonyFD. ¿Alteran el SEO las nuevas etiquetas semánticas de... Oigan, por cierto. Si ustedes tienen su cuenta de Twitter con candado, no hay forma de que veamos sus preguntas. Porque tienen candado. Quítenle el candado a Twitter si quieren que nosotros las podamos leer. TonyFD pregunta esto. ¿Alteran el SEO las nuevas etiquetas semánticas de HTML5? En teoría sí, pero no como ustedes creen. Con las etiquetas semánticas de HTML5 como Aside, como Header, como Section y Article. Ustedes pueden indicarle a Google de una manera más eficiente qué quieren posicionar y qué no. Pero no va a ser que aparezcan más arriba o más abajo. Excepto que en serio le hagan un trabajo semántico pesadísimo a sus sitios web. Lo único que van a hacer es explicarle mejor a Google cómo está compuesto. Tengo otras dos, pero ¿tienes tú alguna por ahí? Aquí hay una muy buena. Se habla mucho de generar contenido constantemente. Si una página que no crece tiene posibilidades de posicionarse. Entonces, yo recomendaría como estrategia que cualquier página que quiera posicionarse siempre esté creando contenido fresco. Los blogs vinieron a solucionar eso. Tenías un sitio que no cambiaba, listo, le pones un blog, etc. Pero yo creo que aquí relaciona el tema de la pasión. La gente apasionada siempre está hablando de lo que hace y siempre tiene ideas nuevas para compartir. Entonces, si tu sitio es de cualquier tema puntual, siempre puedes refrescar el contenido. No eso significa actualizar lo que ya tienes, pero publicar cosas nuevas. Y es una forma muy orgánica de seguir creciendo. Cristian, tenemos que responder una pregunta de Pablo Rigazzi porque nosotros amamos a Pablo Rigazzi en este programa. Un saludo a Pablo Rigazzi y a su nariz. La nariz de Pablo Rigazzi nos pregunta, ¿qué onda con los microformatos de distintos tipos de contenido y el SEO? Microformato para mí siempre fue un término que le encanta a los ingenieros y le encanta a la gente que hace web, pero que realmente nunca tuvo sentido. O sea, yo no es que diga que los microformatos son malos, los microformatos obviamente existen, pero no he conocido a ninguna persona que haya sacado algo útil de implementar microformatos. ¿Qué opinas tú? Sí. Ahora, más que microformatos, hay formatos que tienen sentido. Por ejemplo, los sitemaps es un formato que tiene mucho sentido. De hecho, nos preguntaban también de que si todavía tiene sentido. Los sitemaps tienen mucho sentido. Es tu conexión, es enchufarte a la matrix de Google. Hay microformatos especiales de Google que funcionan. Por ejemplo, el rel no follow hace que un enlace Google no lo siga. Entonces, así ustedes pueden vender enlaces sin que Google los penalice. Pero de resto realmente no. O sea, si ustedes hacen un RCS, les puede servir como un sitemap. Entonces, un RCS sirve. Pero en un RCS es más un formato de sindicación que un microformato. Los microformatos, esa idea de que yo le puedo colocar a las etiquetas que esto es un nombre, que esto es un teléfono, que esto es una dirección, yo nunca lo vi despegar en el mundo. Entonces, no lo veo como algo útil. Nunca he visto un ejemplo, un caso de éxito de microformatos. ¿Tienes alguna otra pregunta o sigo yo? Sí, Alfredo Valdés nos pregunta, ¿cómo explicarle a un cliente de manera fácil que su sitio no va a aparecer mañana mismo en el primer lugar? Súper fácil. Le dices, si usted me paga mi fee de SEO, le garantizo resultados a mediano y largo plazo. Si usted me paga mi fee como AdWords profesional, yo mañana le aseguro el primer lugar. Así de simple. El primer lugar tiene un costo. ¿Quieren aparecer mañana en primer lugar? Pongan platita. ¿Quieren irse ganando la posición orgánica? Es tiempo y es competencia. Y además, algo súper importante que creo que es un error que cometen muchos SEOs que dan consultoría profesional. No le recuerdan al cliente lo especial que es. Un SEO nunca va a poder entender el ecosistema de un cliente hasta que lo trabaja. Muchos vienen y dicen, no se preocupe, yo lo voy a ayudar, etc. Y luego vienes y te das cuenta de que el tipo quiere que te posicionen en el mundo de los vuelos baratos. Y ahí te das cuenta que es difícil. O sea, ten cuidado. Si le dices a la gente de que vas a mejorarle su posicionamiento, ¿qué vas a hacer el día de que venga un cliente y te diga, listo? Quiero vuelos baratos, primera posición. Estoy en la 500. Cagaste. Sí, no hay nada que hacer. Aquí hay una pregunta de Alejandro Cieri. Alejandro Cieri. Si compro publicidad en Facebook y llevo un enlace a mi página, ¿suma? No. Si ustedes compran publicidad en cualquier lugar, sea Facebook, sea Twitter, sea donde sea, toda la publicidad que ustedes encuentran en redes sociales o cosas por el estilo, y todos los enlaces que ustedes encuentran en redes sociales, tienen rel-nofollow, que es un microformato que mencioné hace un rato. Rel-nofollow es un microformato que evita que Google, al encontrar un enlace, lo persiga. Cuando ustedes compran publicidad en Facebook, realmente ustedes están comprando la posibilidad de que le den click. Si ustedes realmente quieren comprar de una manera eficiente posicionamientos de redes sociales, hagan alguna forma de que sus URL posteadas consigan más likes. Y eso va a hacer que Google los posicione mejor en sus nuevas señales sociales. Por cierto, a Wilmer696, que ha mandado el mismo tuit 20 veces, lo siento, pero no te puedo contestar. Una vez, lo vemos. Vamos, este es el punto. Nos pregunta, ¿qué pasa si la terminación de mis URLs termina en .html? ¿Afecta en algo al SEO? La realidad, terminar en .html o terminar en una carpeta no varía tanto si el uso que tengas de diferentes carpetas para posicionar, pero al final del día, esto lo mencionamos en la conferencia, mientras tú utilices un CMS moderno hoy en día, ellos se hacen cargo de las direcciones. Y el tema de las direcciones es una batalla perdida. Yo creo que este es como un requisito. Si hoy haces un sitio web y no le pones direcciones amigables, la estás cagando. Es un requisito, no es un privilegio. DavidMx, arroba DavidMx pregunta, ¿se dice que utilizar el más uno también te ayuda a posicionar tu web? ¿Qué sucede con este método? ¿Qué es lo que hace Google? Es muy simple. ¿Ustedes han visto el botón de like o el botón de tweet en sitios web? El botón de like de Facebook, el botón de tweet. Coloquen un botón de más uno. Bueno, si muchos usuarios que ustedes tengan le dan más uno a esa URL, cuando en el Google Plus Your World esos usuarios tengan otros amigos, van a resaltar la URL. Así que así funciona Google Plus Your World. Esa es la fórmula en la que funciona el más uno. Coloquen el más uno en sus sitios web y sean populares, impulsen a la gente a darle clic al más uno. Una pregunta, otra de Hemofilia. Ella nos pregunta de que por qué cuando uno hace una búsqueda en Google, la mayoría de veces las primeras posiciones es de Wikipedia. ¿Cómo logran esto? Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero la hija de Larry Brin está casado con el hijo de Jimmy Wales. Hay un trato ahí, hay un pacto entre familias. ¿Larry Brin y Sergey Page? Lo dije más. Jimmy Wales, perdón. Jimmy Wales es el fundador de Wikipedia, Larry Page, etc. Bueno, la cagué, era un chiste la granja. Wikipedia aparece en las primeras posiciones porque todos reconocemos que es una fuente de información fiable. Ahora, Wikipedia también le ha quitado los primeros lugares a mucho contenido muy relevante por el peso como sitio que tiene. ¿Cómo lo logran? Son la enciclopedia más grande del planeta. Todo el mundo enlaza a la Wikipedia. Yo a veces cuando quiero explicar algo en Crystal Lab y estoy en un post y no quiero ponerme a preocuparme, lo enlazo a la Wikipedia. La Wikipedia ha logrado lo que tiene, creando contenido de calidad y una comunidad espectacular a lo largo de muchos años. Esa es la forma. He respondido muchas preguntas del Tucán, pero es que él tiene muy buenas preguntas, así que por eso las respondo todas. El Tucán pregunta, ¿opinan que los enlaces nofollow cuentan para posicionar, aunque sea un poquito? No, no sirven para nada. Cuando ustedes le colocan un enlace, no, sirven en Yahoo, que lo seguían, pero no heredaba el... ¿Sabes qué creo? Yo creo que los enlaces nofollow a nivel Google directamente no funcionan, pero esto tiene más que ver con viralidad. O sea, yo prefiero que el New York Times me linkee con un nofollow a que nunca me linkee, porque eso va a hacer que mucha más gente hable de mí. Entonces, es el efecto cascada. Si un medio súper importante te pone un nofollow, pero son importantes, vas a llegar a más gente que te puede generar un link de verdad. Sí. ¿Tienes preguntas por ahí? Nada. Yo siempre tengo. Tony FD pregunta, si no uso un CMS, ¿cómo puedo mejorar mis URLs? A mano. Averigua de HT Access, averigua de Moth Rewrite, averigua de cómo hacer URLs amigables a mano. Así lo hizo Cristalda, porque nosotros no usamos un CMS. Freddy, algo que tengo que agradecer, hay muy buenas preguntas a nivel de SEO. Yo creo que esto podríamos hacerlo en otra oportunidad, seguir hablando de SEO en otro programa, tener una sesión así solo de preguntas. Así que mejorando SEO podría llegar a repetirse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Depende. Si la gente no se pone estresada porque no le respondemos su pregunta específica, chicos, esto depende de qué tan buena sea la pregunta y qué tanto los veamos. Cuando ustedes repiten la pregunta, nosotros la ignoramos inmediatamente. Que lo sepan. Cuando ustedes la spamean, para ser más exacto. Quiero responder una última pregunta por acá. Eduardo Azancot pregunta, voy a modificar un poco su pregunta. ¿Usar acortadores de URLs afecta el SEO? Esa está muy buena. Usar bit.ly, gog.gl, etcétera. Depende. Si ustedes tuitean una URL, no están haciendo nada. Las URLs que se tuitean no ayudan en el SEO, excepto que tengan muchos retweets, porque esas tienen rel nofollow. Pero, por ejemplo, si ustedes colocan una URL acortada, enlazada de un blog a otro lado, o de un sitio a otro sitio, ahí sí les va a heredar el posicionamiento con una condición. Que la URL tenga una redirección 301. Por ejemplo, yo conozco acortadores que en vez de hacer redirección 301, lo que hacen es hacer una redirección por JavaScript y capturar la visita. Entonces, ahí ustedes no van a heredar nada. No van a heredar absolutamente nada. En cambio, si la acortadora hace una redirección, entonces sí lo heredan. Los dos acortadores que yo estoy seguro que hacen redirecciones 301 son bit.ly y goo.gl. Bien. Vamos a ver alguna otra que hay por acá. O si quieres, vamos cerrando de una vez, Cristian. Hay una amplia acá para cerrar de Roberto Navarrete. Nos dice, ¿Cómo mejoro el posicionamiento de mi branding? ¿Existe una metodología? Son un montón de palabras pomposas. Vas al taller de Mejorándola. Vas al taller de posicionamiento en Buscadores de Mejorándola. Creo yo que es la única opción. ¿Cómo generarme el posicionamiento de mi branding? O sea, de tu marca sería más que de tu branding, etcétera. Estás conectando varias palabras. Pero realmente, ¿cómo mejorar el posicionamiento? También por ahí nos decían, háganme una lista, háganme la receta mágica. Señores, si hubiera una receta mágica, no habría gente tan profesional y tan dedicada a este mundo. Nosotros hacemos mucho SEO y yo creo que ninguno de nosotros nos podemos considerar SEOs porque es una profesión pesada y poderosa. Es como si yo les dijera, denme la receta mágica para hacer una empresa que me vuelva millonario. ¡Trabajen! Tengan una idea única. Tengan una idea creativa. Es lo mismo que va a pasar en la web. El posicionamiento en Buscadores tiene que ver con que ustedes hagan un contenido tan cautivo y tan bueno que otras personas se vean forzados a enlazarlos de lo bueno que es. Y eso es el estado en el que vive la Wikipedia. La Wikipedia crea un contenido tan bueno que la gente se ve forzado a enlazarlos porque no hay mejores opciones. Esa es la realidad. Y otra cosa para complementar este punto. La gente que se quiere dedicar al SEO profesionalmente es un mundo apasionante muy competitivo donde por ejemplo España lleva mucho liderazgo entonces hay mucha gente en España que este tema le apasiona. Allá es donde conozco a muchísimos profesionales. Y los mejores SEOs normalmente se dedican a sus propios proyectos porque es conocer a tu mercado conocer y profundizar a fondo esto. Además yo siempre he dicho si eres tan buen SEO porque a veces les toca un anuncio les llega un mail de soy un super SEO y te voy a mejorar tu URL tus sitios en tres semanas. Oye si eres tan bueno ¿por qué andas buscando trabajo conmigo? Ponte un sitio de vuelos baratos. Eres un crack. Ya está. Tal cual. Aquí también también quiero yo creo que Cristian ya que hablamos mucho de SEO cerremos el programa insultándote. Eres un loco. ¿Cómo que Microsoft Surface es feo? Microsoft Surface me gustó mucho. A mí me encantó el cover y de hecho estoy esperando que lo clonen para el iPad. Además Microsoft Surface tiene la innovación número uno de la historia de los dispositivos. Tiene un palito que se abre y uno lo pone ¡Es hermoso! ¿Te acuerdas que el Evo lo tenía? Sí, no, a mí me encanta no, vengan ustedes creen que es un chiste pero a mí el palito es más revolucionario de lo que ustedes creen. Cristian cuando compró Cristian compró la primera generación del iPad porque Cristian es un fanboy así mal y el iPad sin sin cover usarlo es un infierno. El cover no es un accesorio el cover es una necesidad para los tablets y Microsoft lo solucionó con la puertica que crearon es usarlo es mucho más cómodo y el cover que se convierte en teclado a mí se me hace que tiene mucho sentido. Falta el problema quizás que yo tengo con Microsoft Surface es la estrategia de sacar una versión Lite y una versión Pro eso no me gustó pero creo que Microsoft lo hace porque no pueden irse en contra de Intel por eso están sacando la versión Pro de Intel y la versión normal con una procesadora RM como el de Android o el de iPhone pero Windows 8 ahora sí promete mucho ahora sí me gustó cuando era solamente un sistema operativo de escritorio no me parecía tan chévere pero como Microsoft Surface ya no quiero un iPad quiero un Surface ya no quiero el iPad hubieron dos comentarios que me apasionaron de la cobertura que hubo con todo el tema de Microsoft Surface primero el tema de los nombres pudieron haberle puesto simplemente Surface y Surface Pro eso a nivel de branding me encantó que hubieran simplificado no saben simplificar y ese error también lo cometió Apple MacBook Retina Display MacBook Cool y ya y MacBook a secas estoy completamente de acuerdo eso por un lado el otro punto Apple sacó su sistema operativo dos años antes que Windows y miren dónde están hoy en día el Surface sale casi dos años después que el iPad así que ya veremos qué pasa mucha gente dice que llegaron muy tarde capaz que Microsoft siempre supo llegar en el momento correcto y van a crecer Freddy nosotros molestamos a Microsoft a Apple a Google es parte de lo que hacemos así que no crean que estoy en contra del Surface quiero probarlo y como no sé cuánto cuesta ni cuándo exactamente va a estar en la venta pues jodo quiero hacerte un comentario alguien había mencionado el posicionamiento de la palabra MacBook Pepito y me puse a buscarlo ¿sabías que el primer resultado bueno el primer resultado cuando uno busca MacBook Pepito es mejorándola Crystal Lab y Gabo Van Lugo arroba Gabo Van Lugo es de los primeros resultados cuando uno busca MacBook Pepito y quiero agradecerle mucho a Gabo Van Lugo Gabo Van Lugo la cuenta de Twitter que sale cuando ustedes buscan MacBook Pepito es una persona que ayer grabó una conferencia que di en el setín de Telmex y que hoy grabó toda la conferencia que hicimos así que gracias a él ustedes van a poder ver mejorándolo en sus casas dentro de muy poco grabado profesionalmente así que Gabo puedes venir un segundito rápidamente tres aplausos para Gabo sí pero ahorita que llegue tres 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 listo hola que tal él es Gabo Van Lugo y gracias a él grabamos muchas gracias Gabo muchas gracias muchas gracias por el apoyo y siempre por estar ahí cualquier cosa aquí en México pues saludos a todos miren ahí está está su cuenta de Twitter arroba Gabo Van Lugo ¿qué hiciste con la con la laptop que te ganaste en la conferencia ah sí él se ganó un laptop en mejorando la conferencia dime que todavía la tienes y que no nos ven se la dio a su hermana aquí qué bueno que es sí yo tengo un equipo y pues me acostumbré mucho a él entonces como que cambiar ahorita de equipo no es como que la mejor opción entonces mi hermana necesitaba un equipo para la universidad se lo regalo bueno muchas gracias por ser parte de mejorándola voy a cerrar la charla mandando un tweet que yo quiero un hermano como Gabo Van Lugo gracias muchas gracias a Gabo Van Lugo por grabar muchas gracias a ustedes que nos vieron gracias a Software Guru donde estuvimos en esta conferencia mañana viva Software Guru mañana nos vemos en el Hotel Emporio para el curso HTML5 y el sábado en el mismo Hotel Emporio aquí en Ciudad de México nos vemos para el taller de Python y Django vayan al taller de Python Python School y la próxima semana nos vemos en la próxima semana y la próxima semana es de trabajo hasta la madre vamos a escupir Google cada tres tweets vamos al Google I.O. y esta vez son tres días de noticias de Google honestamente yo voy porque espero que me regalen gafas lindas y un carro vamos a hablar tanto de Google que le vamos a gastar el color a los logos oye necesitamos que nos inviten a un evento de Microsoft y al World Wide Developer Conference de Apple al de Microsoft ya nos invitaron ah si al de Microsoft ya nos invitaron en Las Vegas y ya nos volvieron a invitar nos vemos la próxima bye bye gracias